Hola chicos, chicas, bienvenidos aquí a este video. Esta semana yo creo que va a ser una semana de unboxings porque fue mi ipsy. Ahora tengo este paquetito que me llegó de México. Me llegó de una suscriptora que se llama Elizabeth... Bueno, no voy a decir el nombre completo por privacidad. Pero ella tiene una tienda y la encuentran en Instagram como brochas y cosméticos. Les voy a dejar su Instagram, su Facebook, todo, para que la conozcan. Realmente maneja muchas marcas, mucho más de lo que me envió. Pero realmente ella se quiso enfocar en enviarme cositas que yo no recibo por aquí. Este video no va a estar editado como... Toda esta semana no van a estar editados porque está mi mamá de visita. La verdad es que no quiero pasar mucho tiempo sentada editando y subiendo y programando y todo eso los videos. Entonces lo más rápido es grabar y subir. Entonces les voy a compartir este unboxing. Elizabeth a Elizabeth. Ella me envió este paquete. Bueno, se puso en contacto conmigo. Me dijo que quería enviarme un regalo. Que quería enviarme labiales de Adara. Porque yo nunca los he probado. Y cuando vio mi video de swatches de Bisú me dijo te van a gustar. Entonces me quiso enviar. Me puso una foto de los colores. Yo escogí como tres o cuatro. Y la verdad es que... Bueno, si vieron mi Instagram ya vieron que me envió. Pero se lució. Si no han visto mi Instagram, quédense a ver para que vean todo lo que me mandó. Y bueno, realmente la mayoría de las cosas que traigo puestas en mi rostro el día de hoy son de este paquete. Y voy a empezar por algo que me emocionó muchísimo. Me emocionó muchísimo cuando lo vi. Que es esta paleta de Bisú. Es el kit de maquillaje. Seis sombras y rubor. Es de la línea Colores de mi Tierra. Yo he visto unas paletas que eran colores de mi tierra y que decían qué estado. Pero no sé si esta es otra cosa diferente porque esta trae sombras y rubor. No sé si las otras que decían los nombres de los estados no traían rubor. La verdad no estoy segura. Y me acuerdo haber visto un par cuando fui hermosillo. Pero eran colores así muy exagerados que realmente probablemente yo no usaría. Pero esto está súper perfecto. De hecho son... Si te enfocas... O sea, podría ser... Quitas estos colores fríos. Pero esto le da un poquito de calidez a la paleta. El rubor es cálido. Súper, súper pigmentado. De hecho traigo casi todos los colores excepto este color plomo en mis sombras. Pero hice algo muy sutil, muy natural. Utilicé esto en el párpado. En la primera mitad del párpado. El doradito. Este café luminoso en la segunda mitad del párpado. El café mate en la cuenca. El blanco para iluminar debajo de la ceja. Y en la esquina interna del ojo. Y el negro para delinear. Y utilicé este rubor. Y la verdad es que es la primera vez que lo utilizo. No tengo como que mucho tiempo. Solo los he utilizado una vez los tonos. Y hasta ahorita me ha gustado mucho. Y está súper súper bonito el empaque. Además el tamaño de las sombras es bastante grande. O sea trae mucho, mucho producto. El rubor también. Lo único que siento es que lo pudieron haber comprimido un poquito más para que fuera más compacta. Pero aún así siento que está bien como incluso para viajar. Muy buena calidad el empaque. La verdad me sorprende porque estoy acostumbrada a las otras paletas de Bisú. Entonces esto me encantó. Esto se parece casi como a los empaques de The Palm. Entonces excelente trabajo Bisú aquí. Ah, ¿qué más me envió? Me envió una brocha. La marca... Ay, se las debo. Aquí dice pero la verdad es que no sé qué dice. Y es que todo ya le quité el empaque y ya lo tiré porque me súper emocioné. Pero esta es la marca. Y aquí también lo dice. No sé exactamente. Cualquier detalle que se me pase se los voy a dejar en la cajita de información. Pero es una brocha de doble... Es una brocha tipo... Como para la base de maquillaje. Aún no la he utilizado. La quiero lavar antes de utilizarla. Generalmente siempre lavo las brochas nuevas. Entonces ahora tengo que lavar mis brochas sucias y voy a lavar esta para empezar a utilizarla. Pero me encanta. Me encanta ahorita cómo se siente. Está muy muy padre. Entonces me emociona. Nunca, nunca, nunca sobran las brochas de... De esas brochas para maquillaje. Siempre hacen falta porque siempre se tienen... Se ensucian y se tienen que lavar. Y hay veces que no tengo tiempo de lavar. Entonces prefiero tener más para... Usar una limpia. Me mandó este aceitito de pestañas de prosa. Que honestamente yo ya lo había utilizado antes... Antes de casarme. O sea, ya hace bastante. Y este me encanta que tiene fecha de expiración junio del 2020. Estoy segura que el que yo ya había utilizado probablemente utilicé menos de la mitad. Porque se ocupa súper poquito. Y esto es... Son esto para alargar y fortalecer tus pestañas. Yo lo utilizaba ya después de todo desmaquillarme. Y me lo aplicaba. Pero también me dijeron que lo podría utilizar para desmaquillarme. Y ahí ya estaba... Mi pestaña ya estaba recibiendo la dosis. Entonces lo podría utilizar antes. O sea, al desmaquillarme. Y después para que se quede toda la noche. No sé. Incluso viene con esta brochita. La cajita la dejé en el baño. Creo que tiene aceite de ricino. Pero no me acuerdo si tiene otros aceites. Pero me acuerdo cuando lo utilicé en el pasado. Sí me gustó. Entonces me emociona volver a utilizarlo. Y también de prosa me mandó un rimel. Una máscara. Que ya llevo... Este sí ya llevo tres días usándolo. Los primeros dos días no sentí mucho. Pero siento que esto es de esos rimeles que los tienes que abrir. Y dejar... Utilizarlos como una semana o dos semanas para que agarre su potencia. Porque hoy lo utilicé. Y hoy me encantó. Me dio mucho volumen y me dio mucho alargamiento. Esta es la prosa Sensual Love. Volumen intenso. Cuatro en uno. No, colección prosa más cara. Y esta contiene hueso de mamey, sábila, jojoba, germen de trigo, cera de abejas, queratina, esterato de aluminio, óxidos de hierro, lanolina, cajal, nipasol y otros ingredientes que no sé cómo pronunciar. Hizo parafínico me imagino que es tipo algo derivado del petróleo. No es la más natural pero está bien y la verdad deja un efecto muy bonito. No sé cuánto cuesta esta pero la verdad es que a la tercera aplicación me empezó a gustar mucho. Me choca no editar los videos porque pierdo mucho tiempo en ponerlos... Ah, se me olvidó usar. También me envió un corrector. Este sí no lo utilicé hoy. De Adara, París. Select Cover Up. Dice que es un corrector de alta definición. Hello, flawless. No sé cómo se llamará el color. No sé si el color es Hello, flawless. Pero este es, trae muchísimo producto. Entonces me emociona probarlo. Completamente me olvidé de utilizarlo hoy. Me envió algo que quería probar de hace mucho tiempo. Es el primer de Bisú. Yo lo utilicé. Y la verdad es que hoy, ahorita son las 5 de la tarde. Ya tengo todo el día con el maquillaje y las sombras no han sufrido nada. No han sufrido que se me acumulen los pliegues ni nada. Entonces, hasta ahorita muy bien. Es la primera vez que lo utilizo y hasta ahorita muy bien. Tenía muchas ganas de probarlo. He visto muchas reseñas de como que lo odian o lo aman. La verdad es que yo quería probarlo y hacer mi propia opinión acerca de ese primer. Entonces ya lo probé por primera vez. Pero lo tengo que seguir probando para ver qué tal está. También me mandó otro Rimmel. Y este es de Quejel Javive. Es de chocolate. Y este ya lo tengo, de hecho. Este me lo envió Vale cuando hicimos nuestro intercambio el año pasado. Este por sí solo no me gusta. Pero es muy buen Rimmel para aplicarlo en capas con otros. Combinarlo con otros. Entonces, obviamente este no porque ya está cerrado. Pero tengo uno que ya está abierto. Lo voy a combinar con la máscara de prosa. A ver si ese sándwich de máscaras le cae bien a mis pestañas. Porque ahorita la prosa es así. Me encantó. Bueno, tengo un montón de labiales. A ver. Tengo de... Este no lo he abierto. ¿Quieren que lo abra? Bueno, me voy a dejar este al final. Tengo este de Bisú. Que de hecho yo nunca había visto esa presentación de Bisú. Labial así en formato cuadrado. El empaque. No me encanta el empaque. No me gusta este tapón. Se me hace que se va a caer muy fácil. Y este es el color 91. Y este es el labial. Es un rojo súper súper cereza. Muy bonito. Me envió... Este que traigo puesto en los labios en este momento es de Adara. Y es de los mate. Se siente completamente mate. Siento que no traigo absolutamente nada en los labios. No siento nada. No se siente pesado. No se siente como esos líquidos a mate. Que ustedes saben que yo batallo mucho con esos. Que se siente una capa seca. Una capa como si trajeras una calcamonía. Una... No sé. Algo pegado en los labios. Este se siente... Es una fórmula muy ligera. Y me gusta. Y este como les digo es el número 06. De Adara. Súper bumpy. Me encantó. Me encantó. También me envió este color que es el 13. De Adara. De los mate. Y también es mate. Wow. Este se parece muchísimo al que tanto me han chuleado de... De Bite Beauty. Que los puse en mis favoritos del mes pasado. Y que está todo derretido. Y que lo uso porque me encanta el color. Pero odio que esté todo derretido. Y estos dos son más usables como más para todos los días. Tengo el 14. Y este me lo puse en la mañana. Y la verdad está muy bonito. Súper, súper bonito. Y me envió este que es el 05. Que también está muy natural. Muy usable. Estos dos se me hacen muy más usables. Más para todos los días. Me encantaron estos dos. Y se me hace que estos fueron de los que yo escogí. Y me envió este. Que este no lo he utilizado. Y este ni siquiera lo he abierto. Y este es el Intense Velvet Color 003. Y estas son lacas en mate. Este es un poquito el tipo de formato que me da miedo. Que soy muy collona para utilizar. Pero le daré... Le daré... La oportunidad lo probaré. Y también lo utilizaré con el primer de Too Faced. Que he utilizado el de LA Colors. Ay, mi amor. El color está hermoso. Ya me enamoré del puro color. De hecho, este y este. Los dos se parecen a los colores de Bite Beauty. Nada más que aquellos son cremosos. No son mates. Se parecen mucho al dúo que tengo. Que tiene el Palomino y el Violet. Nada más que este es incluso más violeta que el Violet. Y este se parece un poco al Palomino. Pero es en otro formato. Ay, estoy súper emocionada de utilizar todo. Creo que ya les mostré todo. Todo lo que me envió. Ya les tengo la foto en Instagram. Quiero seguir probando estos labiales de Adara. Estos. Quiero probar este líquido. A ver qué tal me queda. Ese de Bisú nunca lo había visto. Nunca había visto ese formato. No sé si están cambiando el empaque. O es una línea diferente. Informenme. Ah, también había un corrector. Un bronzer de Bisú. Había un bronzer de Bisú. Pero no lo tengo aquí. Como no voy a editar el video. Voy a seguir corriendo. Disculpenme. Ay, mi amor, metiche. No seas metiche, mi amor. Aquí no estás, por favor. Métete pues, metiche. Y este bronzer de Bisú está precioso. El color es 01 rayos de sol. Y no es mate. Es un bronzer de esos. Con destellos. Oh my God. Está hermoso, hermoso. Déjenme saco el Betty Luminizer. Me recuerda mucho al Betty Luminizer de The Bomb. Déjenme los comparo lado a lado. Y disculpen que este es un desastre de video. Aquí anda Lili corriendo. Ok, aquí está lado a lado. Wow. Betty Luminizer. 01 rayos de sol de Bisú. Wow. Creo que son casi, casi dupes. Ya se me olvidó cuál era cuál. Uno es un poquito más amarillo. Uno es un poquito más naranja. Qué impresión. Un poquito más durazno. Son casi, casi dupes. Si alguna de ustedes tenía la idea de que quería comprar el Betty Luminizer de The Bomb. El rayos de sol de Bisú es un dupe. Wow. Y ya me imagino la diferencia en precio. Incluso si lo compran en Hot Look, me imagino que este es mucho más barato. Me muero por probar el iluminador de Bisú. Quién sabe, a lo mejor es dupe del Mary Luminizer. Quién sabe. Wow, wow, wow. Bisú. Estoy impresionada con este bronzer. Está hermoso. Me encanta, me encanta. Y bueno, muchísimas gracias, Eli. Muchísimas gracias. Chequenla en Instagram. Chequenla en Facebook. Voy a dejar sus links aquí abajo. Estoy muy emocionada por este paquete. Fue algo que realmente no tenía que hacer ella. Fue un envío, un regalo que salió de su corazón. Y me dio mucho gusto recibirlo. La verdad, bueno, a quién no le gusta recibir regalos. Ah, disculpen si estoy un poquito callada. Más callada de lo normal, pero es que está mi mamá viendo las de él. Y bueno, ahora sí, esto fue todo. Espero que les haya gustado este video. Díganme si ya han usado alguno de sus productos y déjenme su opinión, etc. Les mando un beso. Y disculpen que no esté editando los videos de esta semana. Como les digo, mi mamá está de visita y quiero aprovechar el tiempo que está aquí para estar con ella lo más posible. Nos vemos. Bye.